señores en este momento me encuentro acá desde la zona capa por tío fresco ando ahorita dejando unos dejando unos cuadernos que nos envió mi amiga maite la 6 veña ella nos mandó unos cuadernos para los niños de aquí pero ahora lo preocupante es que la camioneta donde vengo no sé si me va a responder para regresar porque ella sólo tiene nuestra acción no es tracción doblada sino que sólo tracción delantera tiene entonces vamos a esperar a ver si logramos si no pues algo otro carro nos va a remolcar de lo contrario no vamos a subir vamos a chequear ahorita vienen los niños allá por el puente de la maca mire qué hermosa posa ve si es una hermosa posa para bañar ahí deleitarse al 100 y esa posa rica hay un rótulo aquí que dice que no pueden no se puede este rótulo echarle venenos al al agua para el pescadito vienen los niños vienen a ayudarme a llevar las cosas que ejército me mandó el profesor mire vienen cansado verdad como te llamas y esta chamaca como llama la muchacha muchos niños vienen para acá arriba mire este el profesor ahí está el profesor bueno lleve esta bolsa usted a una niña que debemos estas mochilas para allá buenas los niños de la cumbre bueno creo que hay unas que pesan bastante que pasa que tienen la tienda cerrada tiene la tienda cerrada amiga bueno mire a ver otro niño que me lleve esto que no se va a caer nada ahí vamos a llevar una ropa que viene aquí también dice aquí lo que más pesa son los cuadernos yo mejor que le voy a echar una mochila una mochila espérame que esto pesa bastante que me voy William para allá pesa bastante esto para llevarnos ¿pero que lo llevamos todos entre los dos? entre los dos se llevan la caja entre todos entre dos niños se la llevan los dos niños más grandes desde abajo agárrenos desde abajo y vamos a ver si alguna de las niñas se llevan este ténganme aquí este bojote no pesa mucho ¿cómo han estado? bien ¿todo bien por aquí por la cumbre? sí ¿a qué hora salen de la clase? a las 12 a las 12 ah ya van a salir entonces ¿verdad? ajá entonces salen todas las cajas ellos lo quieren para llevar no sé eso se caló ¿ustedes vienen largos de aquí? se caer llévalo llévalo entre los dos se la llevan la caja no los peen ahí vale otro todo lo que no va a desocupar lo que tienen que hacer mejor es sacar un bulto y libros de esos para que pesen menos saquen una mayoría que uno se lleve unos libros de la mano vamos a ver que cal ¿tiene calor? ¿y por qué no les echan una mochila? ya hay huevos ahora están de ahí ya vamos a llegar sí bueno a ver niños échenme acá esto es tapero está calor mira recójanlo vámonos vamos ahorita para acá para eh ya pesa menos la caja ¿verdad? sí bueno yo aquí me llevo un bojote de ropa también son los niños de la cumbre ¿ah? ¿dónde está la cuestona? esa cuestecita no vamos a cruzar ahorita el puente de las hamacas estos son los niños de la cumbre miren ellos viven en una zona bien humilde aquí y pues Maite la salvia nos envió cuadernos para todos estos niños vamos a repartir estas cositas y una ropa también que había mandado un amigo con esta ropa la había mandado un amigo con Giovanni que ya a tiempo estaba esta ropa ahí en la radio vámonos hija caminando avanzando ¿puedes hijo? vení llévate el bojote no pesa no pesa ¿puedes? montátelo en el homo mire ahorita vamos a cruzar el puente de las hamacas aquí con los niños van muy motivados porque llegaron lápices este de puente hay unos cabrones aquí que cruzan en este puente con moto cruzan a toda madre y si que este puente cuando se mece uno como que se marea pinche puente de hamacas en mi moto no creo que yo pase en mi moto no creo que pase así en el pinche puente este porque se el puente se mece mire que rica esa agua se ve riquísima para que hace un chambonazo ahí no se si el pinche William ah creo que dejo la moto allá William estamos desde la cumbre señores desde la cumbre con los niños de la cumbre estamos dejándole unos cuadernitos cortesía de maite la ceibeña correcto correcto vamos hacia allá hacia aquel lado porque así esta es nuestra labor mire como se mira el espacio allá el puente es grande este puente es grande este puente pero la neta da un poco así como de pánico porque esto se mece y este hay tablas que están un poco media podridas no aguantan mucho la vara las tablas estas así que desde el puente de hamacas aquí en vivo cruzando la línea aérea ajá correcto de deportivo fresco señores aquí vamos ya casi cruzando todo el puente agarraron iguanas no agarraron siempre se hallan va una esta el puente yo pienso que no cruzando porque se marea uno se marea Uno no cruza mucho porque se marea Lástima que fue poca mochila que llegó Y los mangos No llegaron muchos mangos Voy a estar terminando la cosecha de mango En el campo hay un mango más duro pero es por las pías Aquí venimos con los niños de la cumbre Unos son de arriba Unos son de arriba ¿Qué es eso? ¿A cuántas horas vive Ale? ¿A cuántas horas viviste muy? Vivimos como unos 4 minutos Ah pues está cerca No pero si nos queda largo siempre Yo vivo acá Acá en la cumbre En la cumbre mi amor vivimos Acá cerca de allá Bueno ayudas sociales se ha trasladado hacia acá A esta comunidad de la cumbre No pero ya van a llegar Ya van a llegar Ya van a llegar Maite la salveña mire Aquí venimos Maite Es que si cansa las patas estas subidas aquí Si Le cansan las patas a uno Ahí anduve bañando al otro día En esa posa Si Vamos para arriba Vamos un poco sudados pero aquí vamos para arriba Ya llegamos Ahí es la cuba Ahí es la escuela Esa es la moto del profe Esa es la moto del profe Ajá Ahí está el profe adentro De la escuela Perfecto Y estos lentes señamelos Miren esta chamaca eh Anda con sus lentes Perfecto estamos ya en la escuelita Ajá De la cumbre Estamos llegando Buenas 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 Como estamos maestro Buenas Mucho gusto Igualmente hermano Estoy viendo ba Un placer Aquí este sol Esta yuca ahí Si hombre Es tremendo ba Para que Tendremos estos hipotes ahí para que vayas Para que vayas Ahí enfrente Ahí enfrente Enfrente De volada mejor un auxiliar Pues ahí esta usted es el que va a repartir esos cuadernos Usted es el que va a decidir cuantos cuadernitos les va a dar ¿Ustedes no? Si es que Es que le faltaba un cajito a la mitad No vinieron Ah no vinieron No vinieron No vinieron Ahí a lo que ajuste Ese es de parte de una amiga Ella se llama Maitela Seisbeña Maitela Seisbeña Si Y de un amigo también que mande esa ropita ahí Que el nombre pues no me acuerdo de él Porque ya tiempo la mandó y la teníamos ahí alzada Correcto No se le agradezco ya la amiga entonces Por siempre Bueno primeramente Buenos días Le damos gracias a Dios por que nos permite estar verdad Más que todo vivos y con salud Si Y así mismo verdad Brindarle y darle la gracias a la amiga verdad Maite Maite Por la colaboración y por su voluntad de poder verdad Colaborar con la ropa verdad Y así mismo de antemano le agradecemos los alumnos verdad De la escuela adultos secuelos Muchas gracias amiga de Maite se le agradece verdad Que Dios la pueda seguir bendiciendo Y que siga verdad Colaborando en front de los niños que viven más que todo en extrema pobreza Todavía necesitamos la pintura y ocupamos este El cinjo que me dijo verdad El techo verdad Ahorita nosotros vamos a por parte de la municipalidad No van a arreglar la pintura nada más Le dieron respuesta Si nos dieron respuesta Pero si la madera aquí no tenemos y el techo Aquí más que todo se ocupan las láminas Correcto Así las láminas Que sean de Alucin Porque ese más De Alucin correctamente En eso estamos En ese proyecto estamos ¿Verdad? Se le agradece a usted primeramente también verdad Porque este es el canal por el cual llegan estas bendiciones verdad Si así es Entonces yo se lo voy a pagar Mire esto es La sonrisa de los niños verdad Que más bien ahorita se estaban quedando sin cuadernos Y algunos Ajá Y sin lápices Entonces el mami me estaban diciendo De hacer también de ropa verdad Pero gracias a Dios que ustedes Ahí viene una ropita Ahí no viene bastante Pero la próxima vez que manden ropa Vienen para acá Hay muchos niños aquí humildes Y necesita zapatos, ropa Entonces nos vamos a enfocar más por acá Correcto Entonces yo pues le agradecemos el temano verdad Por la colaboración que nos han brindado Vamos a estar de cerca apoyando aquí las escuelas de esta zona Porque acá no llega la ayuda casi Es muy poco Es muy poca la ayuda verdad Sinceramente verdad Se ocupan zapatos también para los niños verdad Zapatos correcto Así es Zapato verdad Lo que también es higiene verdad Lo que es cepillo, pasta Ah pastas Correcto También es bueno conseguir desparasitantes En eso estamos también Vitaminas Tenemos un botiquín verdad Que es allá Pero no tenemos la medicina adecuada No tenemos alitaminofén Ibuptrofeno Casi no No hay No hay para Por ejemplo parásicos Eh Así Cosas de De dolor de cabeza Eso está con nosotros Consiguiendo tal vez Verdad Eh Por medio de este metro Verdad Eh Nos pueden ayudar con un botiquín de emergencia Para los Para los niños verdad Vitaminas Eh Partidas para 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 agitar Y así sucesivamente Entonces pues Maestro y como le hacen aquí para Eh Aquí no mandan merienda para los niños Nada de eso Pues que dice que Merienda sí Gracias a Dios Están dando merienda Sí Están dando merienda Eh Nosotros somos Verdad Beneficiados de la merienda escolar Verdad Ahorita este año Solo una merienda anda ¿Verdad? Estamos esperando la otra remesa No sabemos cuándo Eh Pero sí Estamos beneficiados de la De la merienda El gobierno Eh De Honduras Al menos por esa parte pues está bien o es que Sí por esa parte pues los niños Se benefician verdad Cerca De la merienda La verdad Entonces Que Pero es poca la merienda que manda Sí ¿Y a qué hora los despachas? A las 12 Pues prácticamente sí a las 12 Ya ahorita Ya los iba a despachar porque así Tengo una salida ahí para Tocó Entonces Ya los iba a despachar Pero sí a la hora esa a las 12 Ok está bien Pues ahí está mire de parte de la amiga Maitela Seiveña Y de un amigo también que nos dona esta ropa Que ya días le teníamos alzada esa ropa Allí de Giovanni Márquez Pero Hasta el otro día me la llevó Que la trajera a regalar ya Lo único no me acuerdo como se llama el amigo Pero lo importante es que aquí está la ropa ya para repartirla Eh Usted que va a decidir maestro Cómo va a repartir esos cuadernos Correcto Vienen lápices Marcadores Un montón de cosas ahí Que vienen en la cama Que vienen en la cama En la cama Así es Mire que hasta esta muchacha me va a ayudar Hasta ella mire Así es Viene quemadita Viene quemadita Y faltaron bastante Siéntese Ahí metela Siéntese A través de su medio Vamos a estar muy agradecidos Si nos siguen tomando en cuenta ¿Verdad? De antemano Le agradecemos Fíjese que un amigo quedó de donarlos ahí un alambre Pero Ajá No Solo fue que un comentario de él Si Porque aquí usted me platicaba que Aquí es importante un alambre aquí para la Si correcto Queremos Para esta zona La malla de malla ciclón Si Alambre de malla ciclón Correcto Queremos acercar ¿Verdad? Todo alrededor Cerco experimental ¿Verdad? Es lo que queremos hacer ahorita Ponerlo allá abajo Correcto Todo alrededor Esto no nos alcance Por el motivo de los animales Miren los animales A ver no podemos sembrar algo ahí Porque Los animales Ahí andan los ovejos Correcto Entonces es lo que queremos nosotros Más que todo acercar todo alrededor Con la ayuda de Dios Yo sé que con la ayuda de este medio Que hemos visto nacionalmente Internacionalmente Yo sé que si vamos a poder ¿Verdad? Si Y si puede todo Yo sé que vamos a poder Y le agradecemos Porque yo sé que usted es una persona muy Seria Muy honesta Una persona muy solidaria Y se le agradece Yo sé que Dios le va a bendecir a usted Por este trabajo que está haciendo Yo sé que no es malo Si Hay mucho por hacer En estas comunidades Hay mucho por hacer así Como le digo Nosotros tenemos muchas necesidades En este centro educativo Pero esperamos en Dios Y esperamos en usted Y en las personas que Los suscriptores de su canal Si ¿Y qué color va a pintar? Maestro Queremos Tenemos una pintura Turquesa ¿No es el mismo color que tiene? No, no del mismo Ajá Azul turquesa Pero solo un color Nada más Porque no hay para Poner abajo una franja O otro color ¿Verdad? Si Solo un solo color Nada más Y hasta nos ajusta Yo creo que aquí con dos cubetas Más pinta O más Se ocupa más Pues Vamos a probar Azul turquesa Le voy a poner Correcto Azul turquesa El color de la nueva bandera Correcto Es el color que queremos Ese es el nuevo color Parece con el de la ventana No, un poquito más Más fuerte Más encendidista Más encendidista Bueno, le agradezco A todos los niños Que me fueron a ayudar A tres cosas allá Ahora la cuestión es De aquí para allá Porque anda un carro Que no es doblado Ajá ¿Suben los carros? No, pues fíjense Que aquí han subido Carros sencillitos Ahí arriba Ahí en la quebradita Ahí como no está bondad Ajá Sí, sencillitos Suben normal La cuesta ya es La que está bien Así Sí, la cuesta ya Pero vamos total Si, suben normal ¿Suben? Sí, no hay problema Pues ahí la Vamos a jugar con la camioneta Correcto Sí Qué bonitos los ovejos ¿De quién son estos ovejos? Son de la vecina De la señora de allá Que fuimos la vez pasada Ah, de las niñas chelitas Correcto Sí, de allá son Están bonitos los ovejitos Sí, ahí vienen a comer A verles que hayan ahí ¿Y qué pretende sembrar aquí en la...? Pues mira que aquí La maestra antepasado Que estaba aquí Tenía caoba, coco Pero por motivo de los animales Aquí no... No... Y el agua también va aquí En otras partes Fundamental El agua Ese es otro problema nosotros Para poder jalar agua No tenemos un proyecto de agua Es complicado Miren que Las trazas están... Tan malas No tenemos Ajá No tenemos pila La pila está mala El agua le sale Verdad Pero... Y de dónde cae agua ¿Había agua potable ahí? Eh... Había una manguera Había una manguera De un nacimiento de agua Allá arriba Y ahí traíamos... Ahí se traía el agua Pero como por verano Se seca... Ya no llega agua No, no llega agua Aquí es un... Aquí es algo tremendo Con el agua ¿Verdad? Aquí... Pues... Vamos a ver cómo vamos a hacer Con ese proyecto de agua Sí, eso está bien duro Porque hacer un hoyo... Hacer un hoyo fuera piedra Sí, no es fácil Hacer un hoyo allá abajo Correcto Mi hijo tenemos pensado Nosotros a ver cómo hacemos un pozo Aunque... Hay mucha roca abajo Hay roca, correcto No está fácil hacer un hoyo No está fácil No está fácil Desde la escuela de la cumbre, señores Voy a volver pronto acá Donde... Donde los niños con... Traeremos un convivio para ellos luego Voy a hablar con mi amigo Ramón de Michoacán Para que me lo patrocine Que a él le gusta apoyar bastante a los niños Qué bueno, qué bueno Sería excelente tener un convivio con los niños Y que... Las personas que... Verdad... Apoyan este tipo de proyectos pues... Ellos puedan también, verdad... Aunque no estén presentes Verdad... Pero yo sí que en el espíritu ellos están aquí... Presentes con sus ayudas Sí, correcto Escuchemos un gavilán ahí o una pía ¿Cómo se llama? Yo pía ¿Ya se van a ir? ¿A las 12 se van, maestro? Sí, ya los vamos a ir Yo les voy a tratar de... De darles ahí a los niños ahí Los cuadernos Bueno, usted haga lo suyo ahí Yo voy a seguir aquí con mi cámara Ok Y usted amiga viene quemada Usted le da la pulpedida de ahí ¿Y qué vende? Ay... Solo frescos y churros ¿Frescos? Y churros ¿Frescos y churros? ¿Frescos y churros? ¿Y ella también? ¿Ten que la haces? Sí Mmm... 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 A veces hemos pasado ahí varias veces y hemos hallado cerrado Ah... Sí... Me viene el aceite para que pueda hacer el mandor Y ahorita viene aquí Pero se vende bastante, ¿verdad? No es mucho No es mucho No es mucho No... Y los niños pues aquí juegan bastante Se... Se entretienen ellos Así es que... A los amigos suscriptores que quieran donar una lámina, tres láminas Va a ser bienvenida Queremos ponerle alucin aquí Alucin Ok... Dice el maestro que se le secó la pila Ya no... No llega el agua Solo observe usted el palito de naranja que es allá Está cabal Está cabal el pobre palo de naranja Los cerros están pelones, están quemados A Maitela Saiveña le agradecemos porque fue la... La alfitriona que mandó esos cuadernos Y también traje la ropa que me dio el líder Que tenía en la radio Ahí está la ropa Este palo que está allí Es un palo de ceiba Pero botó todas las ramas Hoja Ahorita vamos a ir a ver una guanábana que está aquí Ahí el maestro se va a encargar de... De repartirle los cuadernitos a los niños Guanábana madura Todavía está verde Miren... Esta es la guanábana Una fruta muy rica Pero solo el show en el palito Debido al verano Que está... Tremendo Se salieron los ovejos mire como se ve el cerro este es un cerro bien empinado es un cerro empinadísimo a nombre de Maite La Ceibeña, esta visita que hacemos aquí a la escuela, amigos si quieren patrocinarnos un refrigerio para estos niños me pueden llamar a mi teléfono o escribirme la idea es volver con un refrigerio para estos niños humildes de aquí me gustaría traerles un arroz con camarones unas dos piñatas es de mucha alegría para ellos les aseguro que si mire como quedó este palo, quedó peloncito así que de eso se trata ayudas sociales de alegrar corazones de llevar alegría a los niños ancianos y a personas humildes de eso se trata ayudas sociales no se trata de recibir pedradas porque no no hacemos el mal se trata de hacer el bien así que vamos a seguir adelante con nuestro canal y con la ayuda de Dios y de ustedes amigos que rico huele esta hoja huele delicioso los palos se están secando debido a tanto verano miren debido al tanto verano que se está dando acá en la república de Honduras no sé en otros países cómo está pero aquí está terrible saludos a don Ramón de Michoacán un fiel televidente a Manuel Pimpal a ver cuántos amigos se unen para traerles un refrigerio aquí a los niños de esta escuela humilde Maitela Saiveña pues fue la que hoy es la fritriona de este evento donde ella les mandó cuadernos cuadernitos a los niños y envió borradores tintas bueno un montón de cosas pero ya los niños ya están en el poder del maestro él es el que está repartiendo voy a ver cómo va todo están motivados están motivados ahí el que no le quede que se lo manden a la vecina correcto tiene que repartirse este es este es tu mami luz así mariella 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 vete vos te buscás vete 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 Acabo de ver un perrito aquí Un perrito Está floreando el palo de mango hasta ahorita Se dejó el chucho Se dejó el chucho Se dejó el chucho Se dejó el chucho ¡Vamos!